Roca Producción El tiempo se evapora y nos volvemos ceniza El hombre explora pero siempre queda en quizás Buscando la verdad encontré Tantas mentiras de chicas que quieren estar En primera fila hablando de ti De mi, de tu vecina que me llama Yonki Yo quiero ser todo lo que dije ayer Miro al público pensando Alguna me podrá creer Si solo pienso en rap y se me olvidan hasta las fechas Yo en ti si poquito así Pero funciona bien en mi cabeza estrecha Todo lo ven muchacha Por eso en tus fotos podes cara de tu Por no chacha Tras tu muro de cristal un mundo en ruinas Donde se hace lo que sea por llegar hasta la cima Tu nunca sabrás todo lo que hice No es este tiempo suficiente huye de mi Demuéstrame porque te elegí Tu silencio me dice lo que quiero oír Tu nunca sabrás todo lo que hice No es este tiempo suficiente ya te lo dije Demuéstrame porque te elegí Tu silencio me dice lo que quiero oír Yo les doy lo que quieren y se sienten mal Vas por el camino de mi sombra Porque se hablan mal de ti después de follar Si no les llamas pa' quedar Tomar una copa contigo sería hipócrita niña Empieza a razonar y no me riñas Chica bipolar con novio nulo No se como lo hacen pero siempre tienen un amigo chulo Típica neurótica que engaña a sus amigas Y al novio no Tres, las relaciones La quieres pero no sientes pasiones De la que escapas y te manipulan Menula con un tanga y te dejas en gesticular Yo lo vi, lo veo desde fuera así ahora Tengo menos amor que tu entidad y tu consola Digo lo real, no me ciega esa palabra Que tanto prometiste y no pudiste cumplir Y ahora, añoro esa sonrisa que me enseñó a vivir Lejos de ti me siento feliz Tu nunca sabrás todo lo que hice No existe tiempo suficiente, huye de mi Demuéstrame porque te logí Tu silencio me dice lo que quiero oír Tu nunca sabrás todo lo que hice No existe tiempo suficiente, ya te lo dije Demuéstrame porque te logí Tu silencio me dice lo que quiero oír Tu silencio me dice lo que hice Tu silencio me dice lo que hice Le чет lonely, mi Een mía, te response Tu silencio me dice lo que hice io, tu sea rebaño Tuinku era muy claro Tienes tu uno Yo teấc «G tio mes se** Yo te estoy ponente Tu preciso córull demasiado Pu supuesto que te pido SANTO ¡H Media мн shoulder Gracias.